¡Suscríbete! 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 Amor, en este vino define amor Porque este mundo se mueve amor Lo que necesitas es amor A la gente pide amor En este vino me pide amor Porque este mundo se mueve amor Lo que necesitas es amor Lo que necesitas es amor Lo que necesitas es amor Gracias.